Gracias, muy bien, muy bien, ahorita como están, bienvenida al programa Se acerpe el 14 de abril y muchas parejas se ponen creativas para pasar un momento y una fecha inalvidable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video